Aquí está, uno, dos y tres. Esta es la foto de Don Leo. Esta es la foto de Don Leo que a partir de hoy se unirá al grupo de fotografías que vamos a ir. Mi corazón siempre está aquí con nosotros, de mi hermana Lineth, Leonel, mi hermana, Laura y Gabriela. Y en nombre de mi mamá y mío, realmente nos sentimos súper honrados por esta distinción, ¿verdad? Este fue el momento en que familiares realizaron la develación de la foto de Leonel Calvo Aguilar en la Biblioteca Pública Municipal de Pérez Celedón este 11 de abril. Leonel Calvo fue un reconocido músico, profesor y amante del fútbol. Me parece maravilloso la idea que tuvo Jeffrey, que cualquier otro pudo haberlo merecido, pero en este momento le tocó a Leo y la verdad que Leo trabajó bastante por el pueblo de este cantón y yo me siento muy orgullosa de que le estén ofreciendo este homenaje. Bueno, como familia son muchos músicos, sus hijos también son músicos, su señora sinfónica y eso tiene un gran significado. Claro que sí, porque son muchos los muchachos que nacieron de él y muchos están aquí y muchos están en el extranjero dando testimonio de lo que Leo les enseñó. Bueno, ¿quién era un Leo para las personas que no lo conocían? Para los que no lo conocían, porque la mayoría lo conocían. Para mí Leo era un ser muy generoso, humilde, sencillo, trabajador, lleno de bondad. Para todo el mundo tenía un ratito para hablar con ellos o un favor que ofrecerles si se lo pedían. Y amante de la música. Y amante de la música, así que era, y el fútbol, porque eran las dos predilecciones de él, la música y el fútbol. Aquí va... También, la familia. Y aquí va a quedar un gran legado. Sí, claro que sí, gracias a Dios va... O sea, es un honor para él y para toda la familia que entrara a la biblioteca y encontrarnos con la foto de él aquí y la biografía, ¿verdad? Con esta actividad y a partir de este 2023, se celebrará el Día del Artista Generaleño cada 11 de abril, en honor del natalicio de don Leonel Calvo. La decisión se tomó en el Consejo Municipal tras un informe que presentó la Comisión de Asuntos Culturales, tras un asunto planteado por la Alcaldía. Seguimos homenajeando a don Leonel, quien en vida, pues además, hicimos también sus reconocimientos y pues ahora ya él ausente y habiendo fallecido, pues aún más. Y yo creo que, pues, lo mínimo que podemos hacer como gobierno local, como Consejo Municipal, es seguir brindando este homenaje y pues el legado de don Leonel, pues en el arte, en la cultura, en la música en general, pues perdure en nuestro cantón. Y qué mejor, pues, que al menos mínimo cada año, ¿verdad? En estas fechas, pues tengamos pues el recordatorio del legado de Leonel. Hoy, en un acto muy bonito, yo creo que lo podemos resumir en que somos privilegiados de haber conocido a don Leonel. Yo creo que generaciones, varias generaciones importantes de nuestro cantón y bueno, y dichoso nuestro cantón, pues que don Leonel, pues, pudo venir a estas tierras generaleñas, pues a dejarnos, este, su importante aporte en la parte musical. Bueno, tuve el enorme placer de conocer a don Leonel Calvo, este, desde hace muchísimos años, este, primero siendo estudiante de él en la Escuela de Música Sinfónica, ya luego, digámoslo así, colega de trabajo, aunque obviamente el conocimiento de él no está como para que yo sea colega, él, ¿verdad? tenía un gran conocimiento, este, entonces tuve la oportunidad de conocerlo, tenerle gran aprecio y una actividad como esta me llena de mucha alegría por él, este, y también por muchos personajes de Pérez Celedón que también se merecen el reconocimiento por todo el esfuerzo que han hecho a lo largo de los años. Bueno, y es que de esta manera se inicia una celebración para ustedes como artistas a partir de hoy. También es muy bueno para que todos los artistas generaleños de todas las ramas, música, arte, plástica, este, demás, teatro, danza, tengamos también una fecha muy importante para celebrar el arte en nuestro cantón. Importantísimo en dos sentidos, ¿verdad? El tener un día dedicado al artista generaleño y desde el Centro de Arte y Cultura a la Universidad Nacional, pues no podríamos dejar de celebrarlo. Y también, pues el natalicio de nuestro querido Don Leo, ¿verdad? Que es una fecha importantísima para todo artista, todo músico, y pues aquí estamos, obviamente, pues celebrando juntos. Bueno, eso es importante, es visualizar todo ese talento que hay, todas las ramas que existen en el campo. Claro, hoy venimos también acompañando la Escuela de Música Sinfónica, ¿verdad? Que es un programa hermano del Centro de Arte y Cultura, y los chicos que van a estar acompañándonos hoy, pero tenemos que estar juntos, tenemos que estar completamente unidos, apoyándonos, artistas, músicos, en todas las disciplinas, y bueno, pues de eso se trata. Las actividades de celebración son muchas. Se va a celebrar todos los años el Día del Artista Generaleño, en una fecha muy especial, como es la del natalicio de Don Leonel Calvo Aguilar. Todos los 11 vamos a tener actividades. El acuerdo más bien dice que es la semana previa vamos a tener actividades, ¿verdad? Este año no lo pudimos hacer porque Semana Santa, nos cayó Semana Santa, ¿verdad? Entonces, más bien las actividades programadas las tenemos esta semana hasta el sábado. Vamos a tener actividades, pero sí es una celebración que nos va a permitir dar a conocer el talento, la creatividad que tienen los artistas generaleños en todas las disciplinas artísticas, ¿verdad? En todas las manifestaciones, porque es música, es danza, es teatro, es folclores, hay artesanos, o sea, hay una gran variedad de artistas en este valle hermoso que tenemos y que tenemos que abrir más puertas para dar a conocer toda su creatividad y su talento. El miércoles 12 de abril habrá un taller de pintura a las 9 de la mañana en el Complejo Cultural y a las 2 de la tarde una obra de teatro en la Terminal de Autobuses. El viernes 14 de abril a las 4 de la tarde habrá pintura en vivo en el Foyer del Complejo Cultural y a las 7 de la noche la obra de teatro El Chispero. Las entradas se entregarán en la Oficina de Gestión Cultural los días 12 y 13 de abril. Para el sábado 15 de abril a las 10 de la mañana será el concierto con la banda Tiempos Híbridos en la Terminal de Autobuses.